¿Qué es la Sociedad Colombiana de Ingenieros? Por eso cualquier persona que estudie ingeniería en cualquier área, en cualquier rama de la ingeniería, en cualquier especialización puede ser socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Desde el año 1904 somos centro consultivo del gobierno nacional para dirimir aspectos técnicos que el gobierno nacional pida la asesoría y el concurso de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En este momento estamos haciendo una cantidad de trabajo para el gobierno nacional en temas que son controversiales entre los concesionarios y la Agencia Nacional de Infraestructuras o entre los contratistas del gobierno y el gobierno nacional. Uno de los aspectos importantes que estamos haciendo en este momento es la definición de la ruta del sol del sector 1, el tramo 1, que en este momento se encuentra suspendido por un pronunciamiento de la Agencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en tema de que se encuentra en una zona de reserva forestal. De igual manera, estamos trabajando con el gobierno en el aspecto de definir los requisitos habilitantes, los pliegos tipo y los manuales para la contratación pública. Estamos convencidos de la necesidad de la pluralidad de oferentes en toda la contratación pública. De igual manera, estamos trabajando para la Agencia Nacional de Infraestructura en otros temas que se encuentran como son el índice de ahoyamiento, de las vías, de proyectos que fueron contratados hace 5 o 6 años y hay controversias entre concesionarios y los técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, la Sociedad Colombiana de Infraestructura emite un concepto y este concepto es válido y aceptado por partes. Quiero presentarles con motivo de los 200 años que recién cumple la ingeniería en Colombia, una presentación donde ustedes pueden ver cómo fue la historia, cómo nació esto, en qué estamos y hacia dónde vamos. En aquel momento, cuando, en ese 4 de octubre de 1814, cuando el dictador señor del Corral llama a Francisco José de Caldas para dirigir este primer curso de ingenieros, estas fueron las palabras de Caldas en el discurso y quiero leerlas, aunque ustedes las ven ahí, y es muy claro, dice él, la ciencia del ingeniero es inmensa, abraza todos los ramos de la guerra y parece que se detiene con preferencia entre los más sublimes. Su objeto es oponer al enemigo obstáculos invencibles, sorprenderlo, aterrarlo, vencerlo y al mismo tiempo defender la patria. Si ustedes ven, todas estas palabras siguen tan vigentes desde hace 200 años como hoy. En ese mismo discurso, también Francisco José de Caldas hablaba de que un hombre que traicionaba a la patria, que no escuchaba las voces de la naturaleza y no seguía los mandatos de nuestro señor, era un traicionero. Hoy, los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país tienen que tener un componente ambiental desde la identificación de los mismos. La razón de ser de la ingeniería es mejorar la calidad de vida de la sociedad. Es decir, nuestra profesión, además de ser un tema completamente técnico, desarrolla una función social. Y esos son los aspectos que ustedes, futuros ingenieros, deben tener en cuenta en su ejercicio profesional. Nunca podemos estar antecediendo los costos de un proyecto, los intereses económicos, a cumplir realmente esta función. Los ingenieros, en ese momento también Caldas hablaba de las obligaciones que tenían los ingenieros militares. Por eso se llama la ingeniería militar y después por eso nacemos nosotros, aquí tenemos el recorrido, cuando nace la ingeniería civil, que no eran solo militares. Esto es una realidad, la ingeniería en casi todas las partes del mundo nació de la ingeniería militar, en la gran mayoría de los países. Entonces, esto ya se los comenté, y en ese año, 4 de octubre de 1814, quedó instituida oficialmente el primer curso de ingenieros. Y se llamó ingeniería militar. Posteriormente, vemos cómo la ingeniería ha participado en el desarrollo de nuestro país. Ya en aquella época, el mismo Simón Bolívar comisionó un grupo de técnicos para ir a mirar los aspectos del ferrocarril. El mismo Simón Bolívar, en 1826, él envía esa primera comisión para hacer y revisar, en Panamá, todo el aspecto del ferrocarril que iba a conectar, pues, parte de Colombia con Centroamérica. Recordemos que, pues, en esa época todavía Panamá era de Colombia. Y esa comisión, esa misión, terminó ya mucho después de la muerte de Simón Bolívar, dando el primer proyecto que tenía que ver con la viabilidad de este proyecto ferroviario. También Simón Bolívar habló y empezó a manejar el tema del canal del dique, porque él era un convencido de la importancia de la navegabilidad del río Magdalena, y entonces también se inician los primeros estudios del canal del dique. Siguiente. Posteriormente, en 1861, Tomás Cipriano de Mosquera funda el Colegio Militar y la Escuela Politécnica para formar esos oficiales que tenían, en ese momento se inicia entonces el grupo de los primeros ingenieros civiles colombianos. Y en 1867, el Congreso de la República crea la Universidad Nacional. Entonces, lo que se inició en el Colegio Mayor se traslada a la Universidad Nacional de Colombia, y en 1869 también se inicia ya el ferrocarril de Barranquilla hasta Sabanilla, era el primer pedazo del ferrocarril. Esto es un poco para que ustedes vean cómo nosotros y cómo la ingeniería militar y la ingeniería civil va de la mano del desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Aquí tenemos una fotografía del primer grupo de ingenieros de la Universidad, de la Escuela Militar, el primer grupo de ingenieros de aquella época. Bueno, en 1871 ya se inicia entonces la contratación del ferrocarril en el Cauca entre Buenaventura y Valle del Cauca. Se une en el mismo departamento del Valle del Cauca y un poco del departamento del Cauca se inicia la construcción del ferrocarril. Y en 1874 se contrata el ferrocarril de Antioquia, que lamentablemente, como ustedes lo pueden ver, los ferrocarriles de nuestro país se han ido abandonando y es uno de los métodos más económicos después del fluvial para realizar el transporte. Hoy en día el gobierno nacional está nuevamente incentivando el desarrollo del ferrocarril y ya hay propuestas, por ejemplo, todas las empresas mineras del norte de Colombia, Cesar, Guajira y Magdalena, están transportando su carga por ferrocarril. La idea es seguir hacia el Carare y otros proyectos importantes en el occidente colombiano. En 1874, entonces ya se contrata el ferrocarril, la construcción entre Onda y Bogotá. Y en 1874 también entre Cúcuta y Villamizar. En 1881 se inician la construcción, las primeras obras del Canal de Panamá, que lamentablemente en 1903 se independiza este departamento de Colombia y se crea la República de Panamá. Pero realmente fue en Colombia cuando se inició la necesidad de unir Océano Pacífico y Océano Atlántico en un alongito de 80 kilómetros, que es la más angosta en todo el continente, para pasar los buques y las embarcaciones de un extremo del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Hoy en día se encuentran realizando las obras de actualización y modernización del Canal de Panamá, porque ya las cargas y los buques que están pasando en este momento, están pasando, pensemos, en una vía bidireccional, una carretera de estas, y se están haciendo en este momento las obras para hacer la segunda calzada del canal, se está abriendo el canal en otro lado, para que unos buques vayan en un sentido y otros en otro. Porque hay esperas de más de 14 horas de buques para pasar de la cantidad de buques, se encuentran localizados en el lago Tún, esperando el paso de un lado a otro. El paso de un buque, de un extremo del Océano Atlántico al Océano Pacífico, se está tardando 8 horas o 10 horas. Y hay muchísimos buques que se encuentran en el lago esperando paso. Entonces, eso fue lo que en ese momento se realizó. Y así, ustedes pueden seguir viendo, En 1884 se inicia el inicio, se da el servicio del tranvía en Bogotá. Hoy estamos escuchando al alcalde de Bogotá devolver al tranvía. Es un poco para que reflexionemos todas estas obras de infraestructura que en el pasado, hace 200 años, fueron una realidad. Ahora estamos volviendo a ellas. Con temas de movilidad, de transporte multimodal, de mezclar el ferrocarril con el transporte fluvial, con el transporte carretero. Y pues, digamos, ha pasado muchísimo tiempo. Tomamos decisiones políticas en un momento equivocados. Acabamos con instituciones que son importantísimas. Y ahora vemos que son necesarias estas obras. En 1895 se inaugura el puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia, construido por el ingeniero colombiano José María Villar. Hoy podemos pasar por allí y vemos ese puente ya es un ícono nacional. Ahora estamos hablando del túnel de oriente. Están en este momento las obras del departamento de Antioquia en las vías de la prosperidad, que se llaman, que están en el grupo de las 4G, para que vean ustedes la cantidad de tiempo y de obras que han pasado y lo importante de la concepción que desde el inicio se hizo en parte de infraestructura nacional, cómo ha ido decreciendo en unos momentos y luego crecen nuevas iniciativas. Y una de las críticas que nosotros hacemos es la falta de continuidad y la coherencia en las decisiones políticas que han afectado de alguna manera el desarrollo de la infraestructura nacional. Bueno, en 1887 nace nuestra institución, que este año cumplimos 124 años, nace la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En ese momento el grupo de ingenieros que hablaron de la sociedad decían para hablar asuntos de ingeniería. Y realmente hoy tenemos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros el medio escrito más antiguo del país, que se llama Anales de Ingeniería. Y allí están estipulados todos los proyectos, por ejemplo el embalse de la regadera, de donde toma agua Bogotá, San Rafael, todos estos proyectos fueron vislumbrados por ingenieros colombianos y con algún apoyo de ingenieros extranjeros, pero son una realidad hoy en Colombia. En 1905 se crea por primera vez, se inicia el Ministerio de Obras Públicas de Colombia. en el gobierno del presidente del general Rafael Reyes y el Ministerio de Obras Públicas ha cambiado muchísimo, no sólo de nombre, sino de directriz y de objetivos. Hoy todo está enfrascado en un ministerio que se llama Ministerio de Transporte, donde tenemos el tema del transporte, los camioneros, el RUT, las obras, da las políticas, pero realmente no hay un ente que unifique todas las políticas de la infraestructura nacional. Por eso nosotros, dentro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hace un año estamos diciéndole al gobierno hay que hacer un ministerio de la infraestructura, porque la infraestructura no es sólo el sector transporte. Ustedes ven ahora inversiones que se hablan de 45 billones de pesos y casi 50 billones de pesos en proyectos de segunda calzada, bienvenidos, porque nuestra infraestructura vial está supremamente atrasada. Somos el segundo país después de Haití más atrasado en toda América. Entonces, es una vergüenza que países como Bolivia, bueno, Ecuador, que tiene un proyecto de desarrollo de infraestructura impresionante en los últimos cinco años, esté mucho mejor que Colombia. Entonces, nosotros somos proactivos y estamos buscando que ojalá el gobierno creara un ministerio de la infraestructura donde hubiera directrices en el tema de agua y saneamiento básico, de construcción de instituciones, pero aquí tenemos tres ministerios. Hoy vemos que el presidente de la República ha delegado en el señor vicepresidente el manejo de tres áreas importantes que harían parte de ese gran ministerio de la infraestructura, que es vivienda, agua y saneamiento y el sector transporte. Siguiente. Bueno, yo quiero aquí hacer un honor, un homenaje a la primera ingeniera mujer que es la doctora Soni Jiménez de Tesada en 1947. Terminó ingeniería en la Escuela de Minas de Medellín. Ella vive hoy, es una señora que también ejerció la profesión de la manera más transparente, objetiva y con cumplimiento de ética, que es un poco lo que hoy nos falta o le falta a unos cuantos ingenieros colombianos. Siguiente. Entonces, ya vamos a la primera mitad del siglo XX. Entonces, las obras y el desarrollo de la infraestructura, el trazado de la cartografía colombiana. Hoy ya tenemos métodos distintos, tenemos las mediciones por GPS, y tenemos las mediciones y el conocimiento en un mapa de Google Earth, donde podemos mirar cómo está la zona, hay fotografías aéreas, satelitales, o sea, la cartografía, cada vez es un tema que las tecnologías van avanzando muchísimo y tenemos mucho más conocimiento, certeza y cercanía de aspectos importantes antes de hacer un proyecto. La primera, devuélvete un momentico. Entonces, el primer trazado de la carta geográfica de Colombia fue en la primera mitad del siglo XX. Podemos ver el túnel de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia, un túnel que se hizo también en la primera mitad del siglo XX, y hoy en Colombia se van a hacer con el proyecto de la cuarta generación más de 130 túneles en el país, porque en nuestro país, ustedes saben la localización geostratégica en la que nos encontramos, la condición de las cordilleras colombianas, que es una condición de cordilleras muy jóvenes, tenemos unos movimientos importantes telúricos que tienen que ser previstos y la conexión no tiene sentido subir a una cuota muy alta para atravesar una montaña o la misma cordillera, sino en la base de las montañas hacer los túneles para ahorrar esos costos de transporte de subir y volver a bajar, no solo costos de transporte de gasolina, de emisiones atmosféricas, etcétera, etcétera. Siguiente. Se continúa entonces, en 1919, en la ciudad de Barranquilla, se inicia el tema de los aeropuertos. Hoy en Colombia estamos privatizando un grupo importante de aeropuertos. El gobierno nacional, a través de la Aeronáutica Civil, ha seguido privatizando porque se tiene conocimiento de que el gobierno nacional no tiene los recursos económicos suficientes para actualizar los aeropuertos en Colombia al transporte de carga y de pasajeros. Fue Barranquilla esa ciudad pionera en América donde se inició la aviación. Siguiente. Los Tajamares de Bocas de Ceniza, desde también la primera mitad del siglo XX. Y hoy estamos hablando de proyectos de puertos de aguas profundas en Bocas de Ceniza. ¿Por qué? Porque necesitamos la facilidad del acceso de estas embarcaciones sin tener que hacer dragados que tienen un costo muy alto de mantenimiento. Entonces, se está hablando de un proyecto de puerto de aguas profundas en esta zona del país. El nuevo acueducto de Bogotá. En ese momento, un poco para que ustedes vean, en ese año, se hablaba de la planta de Vitelma. Se iba a trabajar un metro cúbico por segundo. Hoy Colombia, hoy Bogotá, tiene una capacidad instalada de 20 metros cúbicos por segundo en agua potable. Se están más o menos tratando entre unos 15 y 16 metros cúbicos por segundo. Entonces, podemos ver cómo ha sido el avance, cómo ha crecido la ciudad y cómo se ha ido desarrollando el aspecto de agua y saneamiento básico. Conocen ustedes esa planta de aguas residuales que hay en el Salitre. Pero se están considerando la construcción de tres plantas más adicionales para poder cumplir el tratamiento total de esta demanda que hoy por hoy hace un tratamiento primario. Pero necesitamos llegar a un tratamiento secundario y un tratamiento terciario de aguas residuales domésticas. La represa La Regadera. Ese es el sitio donde se almacena agua para surtir la ciudad de Bogotá. Uno de los sitios, porque son varios. Siguiente. Y también en esa primera mitad del siglo se diseña el primer plan nacional vial. Hoy en día, desde el año 84, escuchen bien, del 84, estamos en el 2014, hace 30 años, no tenemos un plan vial supremamente detallado como se hizo en aquella época. Hay ahora varios sectores que se han ido estudiando y si ustedes ven los proyectos de cuarta generación que tanto se habla en los medios de comunicación, están conectando Colombia de norte a sur y necesitamos esa conexión de oriente a occidente para que el país no sea desarrollado únicamente desde esa mitad que se ve hacia arriba, hacia la costa atlántica de la mitad, sino desarrollar todo el sector de territorios nacionales Amazonía y Orinoquía colombiana. Entonces ya pasamos a la segunda mitad del siglo XX, que fue lo que nos tocó hace pocos años, 50 años para acá. Se inicia por allí en los años 90 y algo el tema de las concesiones, la privatización de puertos de Colombia, porque existían cinco puertos importantes, tres de la costa atlántica, cinco, cuatro, y el de Buenaventura, y todo esto se politizó. Entonces inicia esa época del nuevo gobierno decir tenemos que privatizar, porque el gobierno nacional no tiene los recursos suficientes para darle optimización en las obras que necesita y la eficiencia que tiene. Entonces, al inicio de los años 90 se inicia la privatización de los puertos de Colombia, se crea también el fondo de caminos vecinales, el sistema de peajes, se inicia el sistema de peajes para funcionamiento y utilizar estos recursos para el mantenimiento de las carreteras, y se formaliza el transporte fluvial. Yo les puedo decir desde el año 70 y algo a la fecha hay muchísimos estudios de navegabilidad del río Magdalena, del río Meta, del río Cauca, que se inicia la puesta en marcha de ellos. La semana pasada hace 15 días realizamos un foro de la navegabilidad del río Magdalena. Se inicia la construcción de oleoductos, el transporte fluvial se va formalizando y se formaliza el transporte por carretera. Se construyen los primeros túneles de Occidente y los de la vía Villavicencio-Bogotá. Hay un boom de los proyectos hidroeléctricos por la disponibilidad de recursos hídricos que tenemos en Colombia. Hoy ya tenemos que hablar de otros proyectos de energías alternativas, pero realmente en esa época se identifican muchísimos proyectos y se hace una importante consultoría y poco a poco se van desarrollando todos esos proyectos hidroeléctricos que tuvimos digamos en récord a nivel mundial de los embalses más grandes, de los proyectos que más generaban, etcétera, etcétera. Se construyen innumerables ya edificios, oficinas, proyectos inteligentes y se desarrollan obras de urbanismo en las ciudades. Ya empezamos a pensar en el peatón, no sólo en realizar la obra, sino en esos andenes y vemos cómo en Bogotá y en las ciudades principales ciudades del país iniciamos un trabajo importante de obras de urbanismo. Se inicia en el año 80 la construcción del metro de Medellín que tuvo muchísimos reparos y muchísimos enemigos. Hoy en día Medellín es un ejemplo. Igual no hacemos una muy buena consultoría y pensamos que las obras se tienen que hacer para el momento en que se construyen. Las obras tienen que ser proyectadas a 50 y hasta 100 años. Bastante se criticó en ese momento el metro de Medellín y hoy vemos en Bogotá hace más de 30 años estamos hablando del metro y apenas hace 15 días sabemos que las primeras líneas del metro de Bogotá van a costar 11.5 billones de pesos. Entonces es un poco para que ustedes vean la magnitud de la cantidad de cosas que se están estudiando y que deben irse manteniendo a través de los gobiernos. No recuerdo cuándo fue el presidente Pastrana, fue alcalde de Bogotá, pero en esa época se hizo una oficina del metro y todavía tantos años después no tenemos metro. Estamos hablando ahora de los primeros diseños de las primeras líneas, el valor que les acabo de decir, 11.5 billones de pesos. Entonces se dice que Bogotá no tiene metro porque no hay dinero, pero cuánto le cuesta a la ciudad el tiempo que tardamos en movilizarnos de un extremo a otro. Eso es lo que tenemos que pensar, los costos de transporte, pero lamentablemente los gobiernos de turno piensan en la inversión inicial de las obras y no lo que le va a costar a la economía del país y al usuario como tal el costo del transporte. Transmilenio que fue un éxito, fue un desarrollo social importantísimo, pues Transmilenio se quedó corto, todos ustedes lo saben, lo hemos vivido, pero eso fue la panacea en ese momento y Curitiba que fue de donde salió la idea, la ciudad de Curitiba en Brasil, de donde salió la idea del Transmilenio en Bogotá, es una ciudad que se maneja pero es una ciudad pequeña, el Transmilenio en Bogotá ya se desbordó terriblemente, ya no es una solución sino un problema social, atracan, bueno, en fin, todo lo que ustedes y yo conocemos, las demoras, los accidentes, los paros, entonces son un poco cómo tenemos nosotros que vislumbrar ese tipo de obras para que no se vuelvan, en vez de ser una solución, un problema social. se inicia en el año 2004 el Metrocable de Medellín y ya se habla de la necesidad de otros Metrocables no sólo en Medellín sino en otras ciudades como Bucaramanga y otros sectores en ciudades como Medellín en el Departamento de Antioquia varias que van a necesitar, ya se está hablando aquí en Bogotá pero son proyectos que se hablan y que tenemos que volverlos una realidad. Bueno, el desarrollo de transporte masivo ya mencioné Transmilenio pero ya tenemos Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira con unos problemas absurdos. Hay algunos que ya iniciaron su desarrollo como es Cali pero tenemos como Transcaribe en Cartagena que está paralizado y todavía no se ha finalizado. Entonces un poco es la importancia de una buena planeación y de una buena estructuración de proyectos para que sean una realidad y no nos quedemos en la etapa de construcción con unas diferencias entre la planeación y lo que realmente necesita la sociedad. Se inicia yo quiero recordar cuando hubo el terremoto de Popayán en el año 83 yo estaba estudiando ingeniería recuerdo no había un código colombiano sismoresistente y se encontró que en Popayán la gran mayoría de los edificios las viviendas se cayeron que era lo que pasaba empezaron a ver cómo los diseñaban habían dos academias distintas la academia europea y la academia americana para diseñar estos edificios a raíz de eso se inicia entonces los códigos en Colombia y un poco lo que sucedió en el Space un poco no lo que sucedió en el Space fue la falta de cumplimiento del código y de la ley sismoresistente o sea eso que ocurrió en el Space no fue un error humano como muchas veces se ha dicho porque todo nos puede suceder sino que aquí confluyeron la cantidad de incumplimientos de la parte del diseño de las estructuras entonces es un poco el llamado a ustedes porque ha crecido una práctica completamente antiética donde queremos ahorrar los recursos económicos y estamos sacrificando el diseño de las obras esto no puede volver a pasar porque aquí no podemos repetir las equivocaciones de muchísimos y se inicia entonces el tema de la ingeniería sostenible la sostenibilidad de la ingeniería que no es solo cumplir unos temas ambientales sino que la ingeniería tiene que ser sostenible administrativamente técnicamente económicamente los ingenieros deben recibir sus honorarios acordes con el sacrificio el riesgo que están asumiendo en las diferentes obras siguiente aquí ya como para para ilustrar algunas algunas fotografías la represa de río ranchería en la guajira que tanto se ha criticado ese fue un proyecto donde se va a embalsar más de 200 millones de metros cúbicos de agua para riego para surtir estas zonas de agua para irrigación y también se van a tomar se va a tomar el agua de 13 municipios en el departamento de la guajira que hoy no tienen el recurso de agua potable los proyectos de ruta del sol tenemos una fotografía mano derecha agua chica en el departamento del cesar aquí tenemos la variante porque estos proyectos de cuarto de segundo de estos son de tercera generación cuando se pasa y se atraviesa por centros poblados se debe hacer una variante para continuar manejando las velocidades necesarias o que tiene el tráfico pesado de las de los proyectos pozos de agua en la guajira para el para el suministro del recurso potable y bueno un poco lo que les decía en una de las apartes que es la falta de un desarrollo de una infraestructura coherente de unas políticas que obedezcan a las necesidades y no que tengamos diferentes partes institucionales cada una dando políticas en cada una de las áreas entonces nosotros hemos considerado la necesidad de ese ministerio de la infraestructura donde estén las vías no solo las vías principales sino todas esas vías que hoy el Instituto Nacional de Vías desarrolla en municipios pequeños de Colombia la infraestructura de agua y potable y saneamiento básico debe estar también centralizada allí lo mismo la vivienda la construcción de instituciones todo está como privatizado y como en diferentes sitios y no hay una política coherente y concentrada para ello bueno los entes territoriales tienen ese desarrollo pues de la infraestructura y no tienen un soporte técnico por eso estamos insistiendo en este en este ministerio y siguiente y podemos ver ese mapa de Colombia donde esa línea inclinada hacia arriba se encuentra desarrollada toda la infraestructura vial allí se encuentra el 95% de la población y el 97% de las vías y ese otro a media Colombia que está ahí completamente sub qué diría yo subestimada donde existe gran cantidad de recursos naturales donde se hace la producción donde se encuentran recursos para no solo minerales sino toda la parte de agroindustria se encuentra sin desarrollar y allí se encuentra el 5% de la población y el 3% de las vías luego tenemos que buscar un país mucho más equitativo desarrollar esa infraestructura hacia ese sector de Colombia y ahí es donde ustedes señores ingenieros tienen que tener un accionar importante porque no podemos estar todos en Bogotá realizando y hablando de la industria nosotros tenemos que abrirnos a todo el país esa es una de las misiones que en la sociedad hemos buscado hacer nacionales esos problemas regionales con esta integración de la ingeniería regional con la ingeniería nacional ¿cuáles son los retos a futuro? el tema de la academia esa conexión este escenario es ideal esa conexión academia gremios y empresas para que todos estos ingenieros debemos estar todos apuntando hacia un mismo objetivo un mismo reto dejar el rezago de la infraestructura pero no es solo el rezago importante el grande el que miran los inversionistas sino que todos esos campesinos y todos nosotros que vivamos en un rincón de Colombia tengamos acceso a los centros de producción para que podamos ser mucho más competitivos debemos ser un país muchísimo más equitativo y para ello debe haber acceso a la infraestructura acceso a la educación acceso al trabajo que buscamos nosotros en la sociedad colombiana ingenieros primero que todo la dignificación del ejercicio profesional por el actuar de unos pocos desafortunado sin ética y sin un compromiso toda la profesión se encuentra cuestionada la ingeniería nacional es importantísima está a la altura de la ingeniería mundial muchísimos consultores nuestros ayer son importantes a nivel mundial ayer nada más alguien me mostraba las 15 obras de ingeniería más importantes del planeta se encuentra la presa de las tres gargantas en la china pues el asesor principal era colombiano murió el año pasado que fue el fundador y dueño de Ingetec ese señor fue el asesor principal que utilizó el gobierno chino para esta presa de las tres gargantas que es la más grande del mundo entonces es importantísimo que ustedes sepan y tengan ese compromiso nos falta liderazgo son los jóvenes lo que tenemos y los que tienen ustedes el compromiso de continuar toda esta tarea que aquí les he esbozado en estos 200 años y que Colombia hoy necesita muchísimo más llegar a esos rincones del país para que todas esas organizaciones al margen de la ley no lleguen y no se aprovechen de una falta de presencia del Estado en estas regiones asegurar calidad altos estándares de calidad tenemos que tener un aseguramiento de la calidad en las obras que ejecutemos buscar la pluralidad y la transparencia en la contratación pública estamos trabajando con el gobierno nacional ya Colombia entró en la OCDE nosotros debemos llevar a acabar con la corrupción y somos nosotros los que cuando salimos del ejercicio profesional no involucrarnos en este tipo de prácticas completamente desastrosas y equivocadas y para finalizar como iniciamos unas palabras de Francisco José de Caldas que con mucha sabiduría decía ninguno puede hacer grande ser grande en una profesión sin amarla amadla vuestra hacerla amar de vuestros conciudadanos por una conducta noble dulce y virtuosa esto hace 200 años hoy es mucho más válido que en ese entonces muchísimas gracias